Y aunque no me creas, si me lo propongo, lograré olvidarte Porque al fin de cuentas no soy tan cobarde Y termino todo una de estas tardes No será difícil buscar algún sitio donde refugiarte Donde nunca más vuelvas a encontrarme Y otra vez llegues a mí demasiado tarde Y déjame ayudarte para que conozcas la segunda parte De este corazón que de tanto amarte Se ha quedado en venas, ya no tiene carne Y déjame enseñarte que en este momento lo más importante En este jardín es la flor que nace Que si no reina el amor lo demás no vale Si pudieras ser un dios para que entre tú y yo no hubieran contrastes Para que el dolor no formara parte de ninguno de los dos Lo llena adelante Por eso te pido dos o tres minutos para demostrarte Que un amor así no sale adelante Que podemos terminar como dos amantes Y déjame enseñarte Y déjame enseñarte en este momento lo más importante En este jardín es la flor que nace Que si no reina el amor lo demás no vale Y déjame ayudarte Ay, 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 ay Gracias Gracias A ver y a ver A ver